¡Susurra! Yo sé que me critican, me consaguen, me odian, me envidia, les corro, en mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias las insultan Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Quizá la fuerza es mía, por no seguir la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré